Reba, reba, eso, y a beber un Colombia como un berroto, a nombre de Valeria, S.A. A ver cómo dice él. Dice, sé que me quieres y yo me seré. Cuánto hora será, en mi recuerdo todo estará, tu nombre. Por la vida te esperaré y serás mi gran amor.